Un menor de edad fue aprendido por las autoridades de policía el pasado domingo en medio de un plan candado realizado luego de conocerse el atentado sicarial registrado en el sector de La Campana. Este joven es señalado por el delito de porte ilegal de arma de fuego y es investigado por ser el presunto responsable del ataque violento en el sector de La Campana. Dentro de los planes de registro y control en el sector de La Campana se nos presenta un hecho donde resulta una persona lesionada con arma de fuego, estaba en la parte de afuera de un establecimiento abierto público del sector de La Campana y llegan dos sujetos en motocicleta y lo quieren con arma de fuego. Inmediatamente hacemos el plan candado y las unidades de nuestra Unipol que se encuentran apoyando aquí al distrito especial del día de ayer en coordinación con el modelo nacional logran la aprehensión de un menor, un adolescente de 17 años que se movilizaba en una motocicleta y al momento de la requisa portaba un arma de fuego tipo revólver con seis cartuchos, dos de ellos percutidos y estamos en el proceso de judicialización de este adolescente. Según las autoridades este no sería el primer delito del que es señalado este menor de edad, quien actualmente se encuentra aprendido por ser el presunto responsable del atentado sicarial perpetrado el pasado domingo en el sector de La Campana. Este adolescente tiene ingresos al sistema de responsabilidad penal para adolescentes por el delito de hurto y estamos en el proceso como les digo de judicialización para lograr establecer este hecho. Y aquí también un dato importante, que esta persona es de nacionalidad extranjera y entonces volvemos y reiteramos el tema donde algunos grupos de delincuencia comunes organizadas nos están instrumentalizando a nuestros niños, niñas y adolescentes para cometer estas actividades. Estamos trabajando en esta actividad, hubo una reacción rápida y oportuna para poder lograr la captura de esta persona que cometió este hecho y poder esclarecerlo. Actualmente el proceso de este hecho se encuentra en investigación para poder lograr su completo esclarecimiento. Proceso de investigación y aquí también reiteramos y como siempre lo hemos hecho, darle las gracias a toda la comunidad, al sistema de cámaras de videovigilancia que también nos ayudó para poder también hacer el seguimiento a esta persona porque esta persona nos quiere a este señor en el barrio La Campana y posterior es capturado en el sector del barrio El Dorado de la Comuna 1. Entonces seguimos trabajando por el Distrito Especial de Barrancabez para evitar que se nos presenten estos hechos. El menor de edad, quien es de nacionalidad extranjera, actualmente tiene medida de aseguramiento en centro especializado. Mientras tanto, continúan las investigaciones.